El programa nace el año pasado a partir de una fuerte preocupación del aumento de los consumos, pero también ligado a otras problemáticas de salud mental. Y a su vez también intenta retomar experiencias anteriores de trabajo dentro de nuestra universidad. Hoy por hoy el equipo que conforma el programa son integrantes, tanto lo conforman docentes, no docentes, estudiantes. Entre ellos trabajamos conjuntamente y de manera muy articulada con el equipo del DTCS Dronarrio IV, quien coordina Verónica Delgado y Adrián Ábalos. Pero a su vez también articulamos con otras organizaciones y con distintas áreas y secretarías dentro de lo que es nuestra universidad. El programa está destinado a trabajar y abordar la temática dentro de lo que es el ámbito de la universidad. La población destinataria es a todos los estamentos, eso también aclararlo. Estas jornadas están pensadas en función de poder visibilizar la existencia de esta problemática que entendemos que muchas veces es un tema tabú, del que no se abra. Y dentro de lo que es la universidad queremos como desmistificar esto también, empezar a poner palabras. Y creemos que una manera y consideramos que una forma podía ser a través de estas actividades que proponíamos más de tipo culturales. Por eso hoy en el espacio de comedor están invitados todos a participar. Para aquellas personas que estén interesadas en participar del programa o contactarse por alguna consulta, ¿cómo pueden hacer? Sí, se pueden dirigir o bien llamar al teléfono de la Secretaría de Bienestar. Y hace poco se creó un mail institucional que es pconsumosproblemáticos.arrobaac.unrc.edu.ar Por ahí es un medio más privado, por cualquier consulta también lo pueden hacer por esa vía.